De los últimos 58 años, 28 años fueron gobiernos que no fueron democráticos. Son los mismos que hoy nos quieren indicar cuál es el camino democrático a seguir. Los que nos quieren volver a llevar a la crisis del 2001. Por eso es muy importante no quedarnos, como decía tanto Isa como el compañero de Río Piedra, no quedarnos con los brazos cruzados. La mejor manera de hacer política es llevando adelante estas obras. Ejecutando los recursos que nos dan. Pero fundamentalmente explicándole a la gente el sentido y la trascendencia de las mismas. Y recordar que en el año 55 se cerraron todas las colonias de vacaciones, se cerraron innumerable cantidad de hogares y escuelas. Todas las conquistas sociales del pueblo argentino fueron borradas de un plumazo en menos de 6 meses. Tardó 20 años el General Perón prácticamente en volver por unos pocos meses que fue un pequeño interreño de esos 28 años donde aquí hubo un gobierno democrático. Y diríamos, como dijo también alguno de los compañeros intendentes, que realmente durante este periodo se volvieron a reconquistar las banderas del justicialismo, de independencia económica, soberanía política y justicia social. Nosotros lo decimos sin ponerlos colorados. Todo lo contrario, estamos enorgullecidos de llevar adelante estas banderas y es fundamental avanzar y trabajar en un año estratégico y clave desde el punto de vista electoral como este para que esa bandera nunca más vuelva a nacer a real. Nosotros podemos tener brillantes ideas, podemos tener grandes conceptos, podemos tener grandes planificaciones. Es verdad que nuestro país está enormemente conceptualizado y discutido, pero la política, por lo menos como la entendemos nosotros, por lo menos como nos enseñó Néstor, como dice Cristina, como nos enseñó Juan Perón y Baperón, tiene que ver básicamente con ser capaces de traducir esas ideas en acciones concretas de gobierno que transformen la vida de la gente. La política centralmente es eso, a nosotros nos pagan el sueldo para que hagamos eso. Es verdad, tenemos que discutir, tenemos que construir poder, tenemos que discutir, ganar elecciones, obviamente, si no estaríamos acá, pero donde realmente nosotros nos sentimos bien es cuando somos capaces en el día a día, con acciones concretas, con políticas públicas, con medidas de gestión, con obras concretas, realizar transformaciones que impacten en la sociedad a favor de los que menos tienen. Porque esas pequeñas cosas son las que van generando un país más justo y son esas obras incansables de construyendo paso a paso un país más justo lo que tiene que ver básicamente con construir una Argentina para todos. Nosotros venimos desde el año 2003 en nuestra República Argentina de la mano de Néstor Kirchner, trabajando para que la política vuelva a enamorar a los argentinos. La única manera de hacerlo es justamente recuperando esa posición de poder que la sociedad le entrega a un gobierno cada vez que lo elige. ¿Por qué queremos eso? Porque queremos poder, porque queremos más, porque queremos que nuestra gente viva mejor. Por eso acá se habló mucho, y valoro, por cierto, es la base, no podemos hacerlo de otra manera, de ganar elecciones. Es buenísimo ganar elecciones y de hecho estamos acá porque las ganamos, si no, no estaríamos acá, está claro. Pero lo trascendente es ganar generaciones y por eso es la necesidad de profundizar este proyecto nacional en el cual cada uno de nosotros trabaja. Y por eso acompañamos y seguiremos acompañando a Cristina. En definitiva, de lo que se trata justamente es de escuchar a nuestra gente. ¡Gracias!